Hola amigos, Armando González de aquí de Superlitio, un saludo para todos los seguidores de Estereofónica, sigan ahí. Hola a todos nuestros seguidores de Estereofónica, nos encontramos una vez más en este espacio donde traemos grandes artistas, es por eso que hoy nos acompaña una banda de rock con influencia de funk, también con un poco de música del Caribe y música electrónica. Y por supuesto, originarios de Cali, Colombia. Ellos son Superlitio y hoy nos acompaña Armando. Hola Armando, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar pendiente y sí, por acá, visitándote. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, vamos a hablar hoy del noveno álbum de Superlitio llamado Visiones del Futuro, ¿correcto? Exactamente. Entonces, quiero que me cuentes un poco y pues obviamente a todos nuestros seguidores, ¿de dónde sale este nombre? Que por cierto, pues suena un poco místico, ¿no? Bueno, realmente para mí, lo que para mí significa el nombre es como la forma de resumir lo que pasa en este disco. Y es que lo que pasa en este disco es que hay canciones que fueron compuestas en el año 2001, 2002 y hay canciones que fueron compuestas en el año 2021. Entonces, el Visiones del Futuro hace un poco referencia a esa visión que teníamos del futuro y que teníamos, de que queríamos seguir haciendo música en el futuro, ¿no? Y pues ese es como el hilo que le encuentro yo al nombre y a lo que pasa en el disco. ¿Cuáles son estas canciones que fueron originarias hace muchos años y más o menos hace cuánto tiempo fue que se crearon? Pues, a ver, te cuento. California es de esa época, de la época, digamos, temprana de la banda, alrededor del 2000, 2001, que hicimos nuestros primeros viajes a Norteamérica. 2002, que estuvimos grabando el Trippin' Tropicana allá. Texas también fue compuesta, pero ya esa, en la gira del Trippin' Tropicana, cuando estábamos tocando en el Trippin' Tropicana, había salido y estábamos tocando ese disco y esa canción empezó a sonar por ahí. Entonces, digamos que hay momentos, diferentes momentos de la banda, de nuestro crecimiento juntos y eso es algo muy especial en este disco. Tú mencionas dos canciones que son Texas y California. Curiosamente, estos son estados, si no estoy mal, americanos. ¿Por qué surgieron estos nombres justamente de otro país, si no era Colombia? Estábamos allá, estábamos allá en carretera y el trabajo allá que llegamos a hacer allá en Norteamérica, pues no era de lujos, era de trabajo duro y de manejar hasta donde ibas a tocar y de volverte manejando y así. Entonces, fue mucha carretera y California en particular tuvo, digamos, se robó nuestro corazón de cierta forma, ¿no? Ahí grabamos el Trippin' Tropicana y California, el estado de California, en especial Los Ángeles y sus alrededores, pues nos acogieron tremendo y la pasamos tremendo el tiempo que estuvimos ahí. ¿De qué trata un poco esta canción de California? Es que veo que nombras más California que la de Texas. Bueno, California es como un poco sobre el amor, que todo viene y todo va, como que todo es muy, digamos, pasajero, ¿no? Habla como de lo que es pasajero en la vida. Bueno, y es que es importante resaltar también que Superlitio ha tenido un hilo conductor, digamos, dentro de sus canciones con, digamos, un poco de despecho, con un poco de dejar pasar los amores, de que todo sea muy pasajero, ¿no? Claro, no, y en ese orden de ideas, pues precisamente la canción que sale con el disco, el single que se lanza ahora con el disco, porque ya han salido varias canciones de este disco al aire, digamos, pero la canción que sale este viernes con el disco se llama Fallé y es una canción que tiene todo ese corte, cortavenas, ¿sabes? De te lastimé, perdóname, perdóname, que son canciones que hablan del amor, pero desde el amor perdido, ¿no? Fallé es mucho esa canción. ¡Qué bueno! Bueno, y acá, pues obviamente entre nosotros y los seguidores, ¿esta canción es basada en la experiencia de alguno de los integrantes de Superlitio? ¿Fallé? 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 Sí. ¿O californiar? No, fallé. Fallé tiene... nada es enteramente inventado en la vida, pero nada es enteramente real, hay un poco de ficción y un poco de realidad ahí en la historia de la canción. ¿Y esta parte de verdad es de alguno de los integrantes o simplemente de muchas experiencias unidas? La letra la escribió Pipe casi toda, en su totalidad, entonces no creería que haya sido una experiencia en particular, sino también del recorrido, ¿no? Por supuesto, qué bueno, qué bueno que Superlitio venga nuevamente súper recargado con este nuevo álbum, el número 9, y que pues digamos no pierda su esencia, la esencia que ha venido durante muchos años manejando en lo que quiere transmitir a través de su música, ¿no? Bueno, hablemos ahorita un poco más sobre los videoclips. Estuve viendo que fueron grabados en diferentes locaciones de Colombia. ¿Cuáles fueron estos espacios del país donde se realizaron estas producciones audiovisuales? ¿Por qué fueron escogidos? Y digamos, no sé, si de pronto tengan alguna anécdota o que haya sucedido algo especial y específico en alguno de estos destinos. Bueno, el video hay dos, en particular, el que sale este viernes y el último que salió, que se llama Destruction, han sido hechos en Cali. Destruction lo dirigió Gio Park, un gran amigo de la banda, siempre él dirigió el video de Champetronica y siempre ha estado ahí como ayudándonos con la parte audiovisual. Y el video de Fallé viene este viernes, también fue filmado en su totalidad en Cali, en sus alrededores. Lo dirige un gran amigo que se llama Hernán Errón, también un gran amigo de la banda, es amigo de la infancia del guitarrista de Alejo. Entonces, como que todo muy fraterno y pues fue muy chistoso, pues por un lado al pobre Pipe le tocó manejar un carro del año 56, casi todo un día. Y eso es duro, es duro manejar todo un día un carro de hace más de 70 años. Y en la noche, cuando veníamos ya terminando el video, hicimos una curva ya dentro de la ciudad, porque el video termina en la ciudad. Hicimos una curva, el chico de la cámara casi se sale. Estaba grabando en el puesto de adelante y se abrió la puerta. Y yo iba detrás de él y mandé la mano como pude y lo agarré a él y él me gritaba, agarrá la cámara. Y yo agarré la cámara también, los agarré a los dos. Pero ese fue como un momento tenso ahí. Ahí paramos de filmar por ese día. No, y él primero salve en la cámara que a mí. Más o menos a qué velocidad, Iván. No, no muy rápido. Esos carros no andan muy rápido, pero si hubiera dado duro, por ahí a 50 kilómetros. No, claro, pero bueno, como buen camarógrafo, primero salve en la cámara que mi vida. Igual yo lo agarré primero a él. Ah, bueno, qué bueno. No, pero bueno, muy interesante la historia de, pues, de estos dos videos que van a salir el viernes. ¿Cierto? El viernes es que salen. Sale el viernes el de Fallé. El de Destruction ya lo pueden ver en todas las plataformas. Es muy, muy bonito. ¿Quién? Ese fue en el que tuvieron el inconveniente del carro, ¿cierto? No, el del inconveniente del carro fue el que salen el viernes. Listo, perfecto. Bueno, cuéntanos qué viene para Superlitio después de este noveno álbum. ¿Tienen planeadas nuevas producciones? ¿En cuánto podemos esperar el resto de sencillos que vienen acompañados de este noveno álbum? Bueno, es que a nosotros, digamos que durante pandemia, se nos juntaron dos discos. Entonces, hay un disco del que ya han salido un par de tracks, que es un revisitado del catálogo de la banda. Y tiene, digamos, tiene el giro en que hemos invitado a alguien a cantar en cada una de las canciones de este disco. Ese sería el décimo disco de la banda. Entonces, seguiremos lanzando sencillos del noveno disco con Fallé. Ya este es el quinto o sexto sencillo, si no estoy mal. Y seguirán saliendo también sencillos de ese décimo disco. Entonces, pues, lo que se vienen son contenidos y muchas canciones nuevas. Muy contentos de tener tanto para mostrar. Y también conciertos con muchas ganas de tocar en vivo. La pandemia definitivamente nos demostró que esa es una necesidad del humano intrínseca. A nivel psicológico, el ser humano no puede vivir sin socializar. Y los conciertos hacen parte muy importante de la sociedad como la conocemos hoy en día. Entonces, pues, volver a tocar en vivo ha sido todo un placer. Y tocar lo más que podamos hasta que se acabe el año y el otro y el que sigue. Claro, es que es muy importante retomar todos estos espacios que, además de distracción, son espacios de cultura, ¿no? Que estaban muy quedados y que, obviamente, nos ayudan después de todo este tema de confinamiento. Pues, obviamente, a retomar, como tú lo mencionabas hace un momento, pues, digamos, la convivencia y el relacionamiento con el otro, ¿no? Bueno, ¿tenemos con Superlitio algún concierto que se venga aquí cerquita para Bogotá o en Colombia? A ver, vamos a estar en el día de rock en Bogotá. También tenemos una presentación confirmada en el Planetario de Bogotá hacia octubre. Y no me acuerdo de más en Bogotá en este momento. Estamos planeando diferentes fechas en diferentes ciudades para poder llegar con este disco y con nuestra música a la mayor cantidad de escenarios posibles. Qué bueno. Allá estaremos nosotros, por supuesto, y todos nuestros seguidores. Y, bueno, y como último dato, nos mencionaste que el décimo álbum va a estar acompañado de diferentes artistas. ¿Cuáles serían algunos de estos artistas? ¿Nos puedes dar un adelanto a nosotros? Ya salieron dos canciones. Te puedo contar las que ya salieron. No te puedo dar adelantos de artistas. Pero ya salió una con Fonseca, que fue una versión de Perdóname. Sí. Y salió una con los Petit Pelas, que es una versión de Perro Come Perro. Y viene próximamente una reversión que les va a gustar mucho con un personaje que les va a encantar, pero no puedo decirte quién. Bueno, al menos, no se lo adelanto. ¿Todos son personajes o, bueno, artistas colombianos o también vienen del exterior? Hay agrupaciones y hay solistas. Hay de todo tipo de géneros. Hasta ahora hay muchos géneros. Pues no, no, todavía no hemos, digamos, hecho con un merenguero o con un bachatero. Pero sí la idea es que haya gente de muchos géneros. Hay gente de los géneros urbanos. Hay gente del rock. Hay gente de la música del mundo. La idea es esa, ¿no? Como también un poco un recorrido, no solo por nuestras canciones, sino por un montón de artistas colombianos que nos parecen tremendos, que son amigos y que son allegados a la banda, ¿no? A nuestra familia. Eso es muy importante. Entre más cercanas sean, mucho mejor salen las cosas. Bueno, pues entonces ahí estaremos atentos desde Estereofónica. Y por supuesto, todos nuestros seguidores también van a estar al tanto de este lanzamiento del noveno álbum que quedan pendientes. Y obviamente del siguiente que nos deja con mucha expectativa. Sí, se vienen muchas cosas. El futuro pinta muy bueno. Muchísimas gracias, Armando, por acompañarnos hoy en Estereofónica. Esperamos que siga rindiendo muchísimos frutos todo este trabajo que están haciendo tan fuerte ustedes como agrupación Superlitio. Y pues nada, síganos deleitando a todos nosotros con su buena música. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Y nada, ahí firmes, que seguimos sacando cositas. Un saludo a toda la gente en Estereofónica. Ah, bueno, y por último, ¿quisieras darnos las redes? Por si quieren, obviamente, seguir los que aún no lo siguen. Arroba Superlitio en todo el lado. No tenemos tocayo. Arroba Superlitio en Facebook. Arroba Superlitio en Instagram. En Twitter también, arroba Superlitio. Y ahí están las redes. En YouTube también, si nos quieren dar follow. Ahí están todos los videos, hay conciertos. Hay un montón de material en YouTube, súper chévere. Invitadísimos a que visiten el YouTube. Listo, perfecto. Y no tenemos pierde con el arroba de Superlitio. Bueno, Armando, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y espero que podamos vernos próximamente en los siguientes estrenos. Y, pues, por supuesto, en el álbum número 11. Vanessa, muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz semana. Y que se lo gocen, que se gocen mucho el Visiones del Futuro. Gracias.